La Comisión Interamericana reitera su preocupación por el uso de esta figura jurídica de manera reiterada y discrecional por parte del Congreso del Perú. La vacancia presidencial debe llevarse a cabo conforme al debido proceso constitucional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una declaración el día de hoy desde Washington que es importante leerlo, dice la Comisión, ante un nuevo procedimiento de vacancia presidencial bajo la figura de la incapacidad moral permanente, la Comisión Interamericana reitera su preocupación por el uso de esta figura jurídica de manera reiterada y discrecional por parte del Congreso del Perú. La vacancia presidencial debe llevarse a cabo conforme al debido proceso constitucional y fundarse en conducta señalada con precisión que doten a este proceso de objetividad, imparcialidad y garantías del debido proceso a fin de asegurar que sea un recurso que no se use para afectar el orden democrático constituido y los derechos de los y las peruanas. El 14 de marzo del 2022 el Congreso del Perú decidió admitir a debate una nueva moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente democráticamente electo Pedro Castillo que tiene el potencial de cesar las funciones del mandatario. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en distintas oportunidades que la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente carece de definición objetiva y la misma tampoco ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional del Perú lo cual puede afectar la separación e independencia de los poderes públicos. En tal sentido, insta al Estado una vez más a que por medio de las autoridades competentes avance con dicha definición con el fin de restringir su uso arbitrario e inconsistente con el Estado de Derecho. Adicionalmente, la Corte Interamericana ha expresado preocupación por el uso reiterado de esta figura pues la misma ha sido promovida seis veces desde diciembre del 2017 contribuyendo a los problemas de gobernabilidad del Perú país que ha tenido cinco presidentes y tres parlamentos desde el 2016 como resultado de las confrontaciones entre los distintos poderes públicos. La Corte Interamericana destaca la imperiosa necesidad de delimitar la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente especialmente por el Tribunal Constitucional a fin de evitar el uso discrecional de esta figura y recuerda que conforme a la Carta Democrática Interamericana la separación de poderes y el acceso al poder con su gestión al Estado de Derecho son elementos esenciales de la democracia representativa.